Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el primero de los capítulos sobre Self-Hosted. ¿Y qué es esto de Self-Hosted? Bueno, pues simplemente se trata de un tutorial, bueno, una serie de capítulos donde te voy a mostrar cómo puedes instalar de una manera relativamente sencilla cualquier servicio que te puedas imaginar. Cualquier servicio me refiero pues a un servidor de páginas web, a una página web, a un servidor de archivos, a un servidor de música, es decir, herramientas con las que puedes sustituir a Google, con las que puedes sustituir a Spotify o que no es necesario que las sustituyas, pero sí que las puedes complementar. Por ejemplo, puedes tener Fotoprish como una solución alternativa a Google Fotos o una solución complementaria. Algunas fotos van a un sitio, otras fotos van a otro sitio. De ahí, en este caso, ya decides tú exactamente qué es lo que quieres hacer o cómo lo quieres combinar. Depende única y exclusivamente. Y esto es precisamente de lo que te quiero hablar, sobre el autoalojamiento y la soberanía digital. En el sentido de que tú vas a poder decidir exactamente qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres dejar en manos de unos o dejar en manos de otros y tener más o menos preocupaciones. En el sentido de que si las alojas tú, si tú te preocupas de tener todas tus fotografías alojadas por ti mismo, pues vas a tener que un poco preocuparte de que todos los servicios que tengas corriendo en ese VPS o en esa Raspberry, pues estén funcionando. No solamente esto. Si te decides por una Raspberry, también te tienes que preocupar porque esa Raspberry esté funcionando y no solamente porque esté funcionando, sino que tenga suministro eléctrico y que tenga conectividad. Que tenga conectividad a Internet, que tenga salida a Internet. Porque si no, básicamente, tener un servicio de alojamiento de fotografías donde no puedes acceder es un poco complicado. ¿Y por qué un proyecto así? ¿Por qué lanzar un tutorial? Bueno, realmente no es tutorial. Realmente no es tutorial porque van a ser piezas completamente independientes. Es decir, en un capítulo te voy a mostrar cómo puedes instalar, por ejemplo, Proxy Inverso, cómo puede ser Traffic y simplemente tienes que ir a ese vídeo y ver ese porque te interesa. En el siguiente capítulo te mostraré cómo puedes instalar Cadi y puedes ir única y exclusivamente a ese capítulo. Es decir, tienes que o puedes, tienes la opción de elegir qué capítulos tienes. Por otro lado, también tienes otra gran ventaja. Todo esto que voy a compartir contigo lo voy a hacer en tiempo real. Quiero decir que te voy a mostrar en tiempo real, en directo, bueno, en directo, en falso directo, cómo puedes levantar Traffic o cómo puedes levantar Cadi o cómo puedes levantar tu propio WordPress de forma sencilla. Y no solamente es esto. También tienes otra ventaja adicional. Y es que cada una de las recetas que vas a, o que te voy a dar para que puedas hacer funcionar tus servicios propios, las vas a tener disponibles en un repositorio de GitHub, con lo que simplemente vas a tener que hacer un GitClone o descargarte única y exclusivamente aquellas partes que a ti te interesen y hacerlas funcionar. Incluso, y esto lo comenté en un podcast reciente, estoy pensando crear un sencillo script que no solamente se encargue de hacer determinadas operaciones, sino, por ejemplo, que te cree los directorios necesarios para que todo funcione. Esto ya veremos. Por lo menos las recetas, algunas de las recetas ya están disponibles, porque he ido adelantándome y estoy preparando poco a poco. ¿Cuál va a ser la duración de este proyecto? Pues, salvo otras cuestiones, la duración de este proyecto va a ser durante las próximas semanas, las próximas 50 semanas, quiero decir, durante todo el año. Se trata de que todas las semanas te voy a poner un vídeo o una receta de cómo puedes hacer o cómo puedes levantar un servicio concreto. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las ventajas ya te las puedes imaginar. Puedes alojar tus propios servicios. Pero no solamente esto, también te va a empujar o también te va a ayudar un poco a que conozcas el funcionamiento de Docker. Creo que es realmente muy interesante y creo que es muy interesante con independencia de qué es lo que hagas, a lo que te dediques. Si te gusta todo esto de la tecnología, tener al alcance de la mano una herramienta, una tecnología, valga la rebuznancia, como puede ser Docker, es brutal. Es brutal porque te permite levantar o tener la posibilidad de levantar todos estos servicios por tu propia cuenta. Llegados a este punto, evidentemente te preguntarás, bueno, ¿y qué conocimientos necesito para básicamente poner todo esto en marcha? Voy a intentar que sea lo más sencillo posible, en el sentido de que una vez tengas la infraestructura levantada y una vez tengas las herramientas básicas puestas e instaladas y configuradas, pues cada uno de los episodios o cada uno de los capítulos donde te digo cómo tienes que instalar una determinada herramienta sea muy sencillo, sea realmente muy, muy sencillo, casi una receta de cocina como te decía anteriormente. Es decir, simplemente copiar el Docker Compose que vas a utilizar para levantar el servicio y punto pelota. En este sentido, decirte que evidentemente necesitas, sí, unos conocimientos básicos. Necesitas unos conocimientos básicos dependiendo más o menos de dónde quieras instalar, pues, todos estos servicios. Me refiero a que, ¿cuál va a ser el soporte físico? ¿Dónde vas a tener que instalar todo esto? Yo, en principio, inicialmente te doy dos opciones. O bien lo puedes instalar en una Raspberry o en otro servidor que tengas en casa, o bien lo puedes instalar en un VPS. Yo, en mi caso, en mi caso concreto y todos los ejemplos que voy a poner van a ser en un VPS. Y van a ser en un VPS porque creo que es la forma más práctica de sacarle el máximo partido a esto. ¿Por qué? Pues, básicamente porque, imagínate que te compras tu Raspberry, incluso la de 8 GB, te gastas 100 eurazos en tener tu Raspberry. Y dentro de tres semanas o cuatro semanas o dentro de dos meses ya te has cansado. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con la Raspberry? ¿Has gastado 100 euros? ¿O 60 o 80 euros? Y es una inversión que ¿dónde va a ir a parar? Sin embargo, la ventaja de tener el VPS es que, pues, por 5 euros al mes, lo tienes allí funcionando. Que el segundo mes te cansas, te has gastado 10 euros. Y punto. Y ya no te gastas nada más. ¿Que ves que esto es interesante? ¿Que ves que le puedes sacar partido? Pues, es cuestión de invertir más o hacer lo que tú consideres. Para mí, por comodidad, el vídeo, todos los vídeos lo voy a hacer dirigidos al VPS. Pero ya te digo que lo puedes hacer de forma completamente independiente, ya sea en un VPS o ya sea en una Raspberry. Completamente independiente. No solamente es esto. También te voy a adelantar un detallito que a lo mejor no viene al caso, pero que puedes utilizar. Dentro de los repositorios de GitHub, también he levantado, también tengo puesto un nuevo proyecto que puedes también aprovechar, que es sobre recetas de Ansible. Por hablar y que todos nos entendamos. Son una colección de recetas de Ansible donde puedes hacer determinadas operaciones. La idea, mi idea es que todas las semanas irá añadiendo una nueva receta. Ya esto viene un poco al margen. Con la intención de facilitar determinadas operaciones. Una de estas recetas de Ansible te permite instalar Docker y Docker Compose donde quieras. Simplemente es ejecutar el playbook correspondiente, indicarle dónde quieres instalarlo y él se va a encargar de todo. O por lo menos eso debería hacer. Si no lo hace ya me dices y me encargo de él. Bueno, que me he ido por las ramas y no te quería hablar sobre Ansible, sino quería hablarte sobre esto. Ya te digo, el soporte físico depende única y exclusivamente de ti, de lo que tú quieras. Sobre lo necesario, sobre qué necesitas para seguir este tutorial o todo este tipo de cuestiones. Sobre todo este tipo de herramientas auto alojadas. Bueno, básicamente, como te decía anteriormente, un poco los conocimientos. Yo te pongo, ahí de la mano tienes un tutorial en atareado.es sobre la Raspberry y un tutorial sobre servidores virtuales. Pero no solamente esto, también tienes un tutorial sobre la terminal. Con lo cual, con este ramillete de tutoriales, podrías lanzarte a hacer cualquiera de estas cosas. ¿Antes o después? Pues, me refiero, si no quieres meterte ya con los tutoriales porque básicamente no tenemos tiempo para prácticamente hacer de nada, yo te recomendaría que simplemente cogieras cada una de las recetas que te voy a ir dando semana a semana, cada uno de los Docker Compose y los levantes en tu servidor o en tu Raspberry. Y a funcionar, a funcionar perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Probablemente el primero de los problemas, o sea, el primero de los capítulos va a ser un poco más problemático. Pero una vez ya puesto en marcha el primero de los capítulos, luego va a ser Coser y Cantar. Entonces, vas poniendo tus recetas y cuando te encuentres en una situación en donde no vas a saber por dónde seguir, porque te ha surgido un problema o porque tienes algo que no sabes exactamente cómo resolverlo, ahí es donde puedes echar mano de precisamente cualquiera de los tutoriales que te digo. O bien el tutorial de la Raspberry, o bien el tutorial del servidor virtual, o bien, por último, el tutorial sobre la terminal. Que con cualquiera de estos, pues vas a poder resolver más o menos estos problemas. Ya te digo, en los repositorios de GitHub va a estar completamente la receta del Docker Compose que tienes que utilizar. Dicho esto, sobre el software o sobre las herramientas primero que vas a necesitar. Evidentemente, pues si trabajas en Linux o en MacOS o en Windows, pues ahí simplemente si lo haces en un VPS, lo tienes bien sencillo, te tienes que conectar al VPS y puedes utilizar el emulador de terminal que consideres. En mi caso, pues evidentemente, como ya te puedes imaginar, voy a utilizar para todos los tutoriales básicamente Linux. Y en concreto, y si todo funciona como tiene que funcionar, lo voy a hacer directamente desde Manjaro y utilizando la terminal que últimamente me gusta mucho, que es Kitty. Y con el gestor de ventanas que estoy utilizando por defecto, que es BSPWM, que es un Tiling Window Manager que funciona perfectamente. Y que para todo esto que te voy a contar, pues va a venir fantástico, porque me va a permitir mostrarte, pues, tanto el navegador web, como el terminal, como en la parte inferior vas a poder ver las teclas que voy pulsando para ponerlo todo en marcha, etcétera, etcétera. Un detalle importante, y esto lo he comentado en innumerables vídeos o en innumerables tutoriales, y vaya, por donde pises en atareado.es seguro que lo vas a encontrar, es el tema de que te recomiendo que utilices clave público-privada, ya sea para conectarte o bien a la Raspberry o bien directamente al VPS. No te recomiendo que lo hagas por usuario y contraseña, y no te recomiendo que lo hagas por usuario y contraseña por simple salud mental y por seguridad. Porque utilizando clave público-privada es súper rápido, vas a perder muchísimo menos tiempo que si te dedicas a meter en cada ocasión la contraseña. Así que ahí tienes la solución, o la idea. Y luego, por otro lado, la parte de seguridad. Poner o exponer un VPS con usuario y contraseña, pues es más, como te diría yo, más fácil de que sea hackeable que si es con clave público-privada. Pero bueno, una cosa no quítala. Sobre el software que vas a necesitar, bueno, aquí yo te digo exactamente lo que voy a montar yo. Yo voy a montar en el VPS, voy a montar un Ubuntu. Y si lo hiciera sobre la Raspberry, lo haría sobre Raspberry POS. Actualmente en la Raspberry tengo un Ubuntu también y un Arch. O sea, y bueno, y dos Raspberries con Raspberry POS. O sea, que tengo ahí las tres posibilidades. Pero yo, en mi caso, para todo este tipo de cosas, normalmente suelo recurrir a lo tradicional. Para mí, Ubuntu en el VPS y Raspberry POS en la Raspberry. Pero esto es una decisión única y exclusivamente tuya. Al final, lo importante, y por esto es la ventaja de utilizar precisamente Docker Compose, es porque, bueno, Docker Compose y Docker, es porque vas a abstraerte casi por completo de lo que tengas por debajo. Y digo casi por completo porque, en el caso de que me decida a echarte una mano con el tema de los scripts, estos scripts van a estar implementados en BAS. Con lo cual, como mínimo, deberías de tener corriendo BAS en el servidor que tengas. Pero, claro, aquí te puedes abstraer también, porque al final es ejecutar BIM barra BAS, otra vez con barra BAS, en fin. BIM barra BAS y el script que yo te comente. Con lo cual, bueno, prácticamente te puedes abstraer absolutamente de todo. Siguiente tema, es el tema de Docker. ¿Por qué Docker? ¿Por qué he pensado en hacerlo todo esto con Docker? Bueno, pues un poco por lo que te acabo de decir. Porque te vas a abstraer completamente de la capa que tengas por debajo. Así, como lo estás oyendo. Va a ser completamente independiente de que si tienes una Raspberry, si tienes un VPS, si tienes Manjaro, Arch, Ubuntu, Debian, da lo mismo lo que tengas. Simplemente tienes que tener, básicamente, un Docker Compose funcionando. Sí que te digo es que todas las recetas que voy a dar son para funcionar con la tecnología AMD64. Con lo cual, bueno, habría que hacer aquí un poco de refactorización y buscar una solución para Raspberry. Por eso te digo que actualmente yo lo tengo muy enfocado al funcionamiento con el VPS. Si estás muy interesado en que lo haga con Raspberry, pues me lo comentes y ya veremos a ver cómo podemos hacerlo para que sea un poco sencillo para ti y que no sea una carga adicional para mí. Sobre los primeros pasos a hacer en el caso de poner todo esto en marcha. Bueno, como te decía anteriormente, lo primero va a ser montar un proxy inverso. Lo primero va a ser montar un proxy inverso porque la idea, tal y como te la he planteado, es levantar varios servicios. No se trata de levantar un único servicio, sino de tener tantos servicios como queramos. Quiere decir, al final, pues por ejemplo, puedes tener Photoprice para el tema de las fotografías, puedes tener Filebrowser para el tema de los archivos, puedes tener, por ejemplo, WebDab, en el caso de que quieras tener un soporte adicional de archivos. Puedes tener Navidron para el tema de la música, para sustituir, por ejemplo, a Spotify. En fin, tienes toda una serie de herramientas y servicios que van a estar funcionando y evidentemente todos tienen que funcionar por el puerto 443, por aquello de tener un protocolo seguro de comunicación. Y para esto, pues va a venir fantástico precisamente lo que te acabo de decir, levantar un proxy inverso. Como te digo, los dos primeros capítulos del tutorial voy a ir enfocado primero a Traffic y luego a Kavi. Para que puedas ser tú el que elija si te decantas por Traffic o te decantas por Kavi. Ahí ya es completamente arbitrario, completamente es una decisión tuya. Tú puedes elegir lo que quieras. Intentaré que sea lo más sencillo posible pasar de uno al otro. Quiero decir que si te decides por Traffic o te decides por Kavi, luego los Docker Compose para una cosa y para la otra, pues no sean muy distintos. Para que sea todo relativamente sencillo de levantar. Y básicamente esto. Luego, pues a lo mejor introducimos alguna herramienta adicional como puede ser un SMTP en Relay para el tema de los correos electrónicos. Y alguna que otra cosa, alguna que otra pieza adicional que nos pueda venir bien. Pero básicamente todo el objetivo es este. Todo es un poco lo que te acabo de contar. Es pues distintas, insisto, recetas de cocina de Docker para que tengas tus propios servicios funcionando en perfecto estado. Y poco más que contarte. Simplemente te quería contar todo esto y ya la próxima semana podrás enfrentarte al primero de los proxy inverso que te voy a contar. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.